No sé cómo explicarte, pero me entiendo que ser mujer es tener y saber la responsabilidad que yo tengo y la capacidad que tengo por ser mujer. Por ser mujer, mi virginidad era lo más precioso que podría tener para garantizar una buena relación. Por ser mujer me tocó ayudar a cuidar a los niños mientras era niña yo también. Por ser mujer, mi mamá no se fijaba en mis estudios. Ya a mi papá me los cobraba más que a los demás. Atrás de la puerta se escuchaba un estruendo, una violencia, pero era atrás de la puerta. Nosotros caímos a trabajar ahí, ni siquiera somos los vecinos de la persona. Y los vecinos no accionaban, entonces estábamos como, ¿qué haciendo? Si a mí viene una mujer y me dice, pasó ta-ta-ta, lo que sea, yo lo primero que voy a pensar es que le voy a creer. Amanecer, una serie sobre violencia cisgénero. Colectivo La Pitanga, violencia cisgénero. Amanecer, una serie sobre violencia cisgénero. Amanecer, una 특별ja discreta de violencia cisgénero. Amanecer, 6, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 19, 20, 21. Gracias.